Y para todas las mentirosas Me toca sufrir, todo cambió Mi corazón no puede más, te reemplazó Zorra, traicionera y mentirosa Me engañaste con mentiras y por ti daba la vida Zorra, traicionera y mentirosa Ahora tengo que marcharme Ahora soy a quien le toca seguir Chino Casina Son todas iguales Acá y allá Tantas mentiras que yo soporté por ti Tantas mentiras que te permití Muchas mentiras que ya no tenían fin Pero igualmente hoy te toca sufrir Todo cambió Mi corazón no puede más, te reemplazó Zorra, traicionera y mentirosa Que engañaste con mentiras y por ti daba la vida Zorra, traicionera y mentirosa Ahora tengo que marcharme Ahora soy Zorra, traicionera y mentirosa Ahora tengo que marcharme Zorra, traicionera y mentirosa Ahora soy A quien le toca ser infiel 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 Porque me lo toca ser infiel